Buenas tardes, tardes, a todas y a todos los amigos. Estamos en la playa de los Quebrantos, en el merendero, donde están las barbacoas, donde está el Camposanto y el Mirador. El Valle y yo. Y la mar está buena, pero el tiempo está cambiado. Lo que estaba de nordeste frío, ahora está del oeste. Brisa del oeste. Y ahí camina todo el Sebrantos a la nordeste. Todo del oeste para el este. Pero hace frío, ¿eh? Es el frío de estos días. Pero tampoco el calor. Y ya es. ¡Hasta luego! Y estamos paseando con este, que no sé, no está muy... Como si estuviera algo malo, empachado, o... No sé. Igual da un arrebato y sal corriendo, como va despacio... No sé, no lo veo yo con la gracia que tiene este pelín. Y bueno, hace sol, como veis. Pero tiene mal banderías. No lo sé. Ahí arriba está un mirador. Ahí ya tengo un vídeo de allí. Pero voy a subir. Un día con la bicicleta me rompió la cadena. Nada más que se me cae. Pero voy a ver si subo tardía para grabar un vídeo. Voy a grabar el tanto, es que ya no me voy a tener tiempo este año. A ver si empiezo a hacer alguno de estos de pesca. Preparar un aparejo, para que veáis cómo preparo yo. Unos arman los aparejos de una manera, y otros los arman de otra, y yo los armo como los armaba mi padre. Que lleve alguna cosa más, que antes, por ejemplo, no se ponían, pero más o menos. Cómo los hacía. A ver si hago uno. Va a ir poco a poco. Mira. Cuando yo era un chaval que tenía muchos amigos aquí, en San Juan de la Arena, por ahí, donde estaban las trincheras, las trincheras estaban ahí. Pero aquí había otra que cayó. Se cayó. Bueno, pues por ahí bajábamos todos, y no había camino como ahora. Bajábamos por ahí. Estábamos muy mal. No, 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 voy a hacer peligro. ¿Qué quieres, ir para allá? Ahora vamos. Qué raro, mira. Bueno, pues aquí dejamos el vídeo, entonces. Ya veis, hubo sol. O es que sale por ahí, pero no, no. La brisa, el aire es... Es frío. No está para andar de manga corta. Vamos a ver si me entendéis. Sin embargo, estos días sí. Pasamos, pasamos a estar a 3 grados, a 20. Eso es demasiado. Para aquí, eh. No se vea cómo está los de todos. A ver si llueve un poco. Tiene que llover. Bueno, que tengáis un buen descaso. Chao. 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 Chao.